Tras la eliminación de Toluca en los cuartos de final del Guardianes 2021 frente a Cruz Azul, Hernán Cristante, director técnico del equipo Escarlata, ve un nuevo comienzo rumo al próximo campeonato más allá del fracaso que pudo significar el descalabro frente a la máquina. Un fracaso como este, porque así lo van a poner, y a mí no me da miedo esa palabra, va a ser un nuevo comienzo, se lo acabo de decir a los chicos, somos más fuertes, más seguros y seguramente podremos apuntalar algunas cosas con la directiva y volver a tener un torneo más competitivo. Por otro lado, sobre los problemas porcentuales que se enfrentarán, el equipo del próximo torneo, Cristante aseguró que se deben comportar como un equipo grande y jugar dignamente, más allá del problema porcentual que se viene, tenemos que hacerlo digno en el torneo que se viene. Toluca es un equipo grande y así nos tenemos que comportar, lo del torneo fue algo que pasó y nos desconcentró, y hay que recuperarlo, hay que fortalecerlo y recompensarse, y no jugar con la presión del promedio, sino jugarlo dignamente. Finalmente el técnico explicó que a partir de este domingo la directiva de los Diablos, en conjunto con él, trabajarán en una reestructuración de Platel, evaluando el desempeño que tuvo cada uno de los jugadores durante este campeonato. Todo eso está evaluado, hay muchas valoraciones, se está buscando darle un soporte al equipo y ver a algunos jugadores y su rendimiento, desde mañana vamos a estar trabajando en esta reestructuración y nada, tenemos que ir fortaleciendo zonas, finalizó. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.